La música identifica nuestro próximo segmento, llega a nosotros aquí en el estudio de Mazón y San Miguel cada 15 días. Hablamos de vida, hablamos de naturaleza y cuánto nos pueden aportar las plantas, sobre todo para la salud y también para la belleza. Pero hoy vamos a hablar de un árbol frondoso, ¿verdad? Sí, un árbol muy grande. El gavilán. El gavilán. De eso estará hoy tocando el tema o acerca de este tema, hoy estaremos abordando en vida y naturaleza. Le damos la bienvenida a la Máster en Ciencias, Ania Chivas. Buenas tardes. Una vez más, qué gusto. Gavilán, porque todo el mundo pensaba que iba a hablar del animal. ¿Por qué? Porque gavilán, vamos a hablar del animal. ¿Por qué gavilán? Gavilán es una nomenclatura que se hizo en nuestro territorio nacional, porque en otros países no se conoce como gavilán. Pero sus flores, que entran de su descripción botánica, son en formas de panículas que simulan la garrita del animal antes de coger la presa. Y entonces se dio un nombre común, pero también se conoce como otro nombre. Roblecillo, palo blanco, simarúa glauca, que es un nombre científico, y en otras regiones se conocen como simarúa. Pero bueno, tiene diversos nombres y aquí se le conoce más como gavilán, que es un nombre animal, pero bueno, lo tiene la planta por esas características. Siempre nos gusta hablar de su origen, de su historia, su origen, su localización. Aquí hablamos de un árbol, bastante grande, 18 metros de altura estoy hablando, tronco, corteza fuerte, y tenemos también un fruto que es ahobado, que parece que en otros países también se llama aceituno. La forma de fruto que es ahobado, pero en realidad no es un aceituno. Sus origen fueron el sur de la Florida, México, América Central, Haití, Jamaica y en Cuba. Mira cuántos países le dieron origen a esta planta. Y aquí en nuestro territorio nacional la podemos encontrar en terrenos pedregosos, sabanas y en costa alta de toda la isla. Es donde se puede encontrar esta planta, más bien para que las personas la identifiquen visualizando. Claro, y entonces, bueno, ¿cuál sería la parte útil? ¿Cómo utilizarla? Aquí hay los frutos, las hojas y la corteza. Ahora, la corteza no se recomienda, ¿por qué? Porque al trabajar con la corteza de un árbol, tú vas a hacer extinción de especies, por lo que vas a conseguir... Dañas al árbol, por supuesto. Exacto. Y tenemos entonces que concentrarnos en el fruto y las hojas. No quiere decir que los demás componentes de la planta sirvan, pero por mantener la especie tenemos que respetarlo. O sea, como tal es un ser vivo y tenemos que respetar eso. Aquí dentro de este compuesto que tiene, alcaloides, y tiene unos compuestos muy importantes que son triterpenos. Que hay un compuesto ahí que es específico, que se llama glaucarabina, que es una sustancia que da exclusivamente a la meba histolítica. Increíble que la selección de este compuesto tiene otra sustancia del grupo de las glaurabinas, pero en este sentido le da específicamente. Por lo tanto le da la condición de un antiparasitario, que es lo que es, y específicamente de los parásitos protosuarios. También a la malaria, pero como nosotros tenemos una erradicación de la malaria, no había un reporte, por lo menos en el territorio nacional, del uso de esta planta. Si se encuentra en bibliografía, que a la vez de alambia y a la malaria son familias porque son parásitos protosuarios. Es insecticida, se puede hacer una elaboración de algún producto artesanal y se puede espantar moscas, hormigas, mosquitos. Es un insecticida bastante bueno porque también lo tiene esta sustancia junto con el alcaloide que tiene. Y como antipirético tópico, o sea que baja la fiebre, las personas que a veces buscan agua fría congelada en los puntos claves, una infusión de esta planta puede hacer o mejor o igual que en caso de el agua fría. Fría sería, se hace la infusión y se puede enfriar. Se debe poner, a ver, como agua no más del tiempo, no fría, se deja refrescar, que deja fría, porque las personas lo hacen de fría, que el baño está contraindicado, el baño frío en personas febriles. Pero siempre se hace con presa en los puntos que son claves donde se encuentra el sistema termorregulador. Pero en este caso lo puedo usar a temperatura para usarlo como antipirético tópico. ¿Hay alguna observación específica en cuanto al uso de esta planta? Ah, bueno, las cosas parasitarias, en el caso de esta planta que le da, tiene esa sustancia que le da a los parásitos protozoarios, se debe usar nada más que siete días. Siete días y consumirlo dos veces en el día. ¿Por qué? Porque la presencia que tiene alcaloides, estos compuestos al exceder el límite, que más o menos el ciclo de vida parasitario debe ser de siete a más o menos diez días, puede haber daños neurológicos, puede provocar convulsiones y puede provocar hasta incluso parálisis. Entonces, es muy importante que esta planta y trabajar las hojas, cuando la vas a hacer para los parásitos, trabajar las hojas solas, sin el fruto. En el caso de que sea para antipirético tópico, sí se combina hoja con el fruto. Ahora, la recolección de la planta, el proceso de elaboración artesanal en casa, que las personas pudieran hacerlo. Y siempre recalcamos que esto es un dato muy importante. En el caso de la infusión, si vamos a hacer una preparación de consumir dos veces en el día, siempre tenemos la relación de cinco gramos con ocho onzas en agua hirviendo. Y luego dejamos reposar y hacemos la filtración de la planta, siempre con el material vegetal seco, como siempre hemos dicho, con la temperatura adecuada. Y siempre se debe la planta llevar a un formato más pequeño porque eso permite mayor absorción de los principios activos. Y si vas a hacerlo en acción incerticida o como antipirético tópico, usa 50 gramos con 500 ml. O sea, subimos la dosis y entonces puedes hacer las compresas. Si vas a hacer un litro, que haces 100 gramos con un litro. Vas sumando lo que tiene ya material vegetal contra volumen de disorcio. Qué bien. Muchísimas gracias, Ania Chivas regresará con nosotros. Dentro de 15 días recibimos todas sus recomendaciones e inquietudes a través del perfil de La Habana en Facebook. Nuestro messenger está activo, así es que nos puede escribir y el equipo de trabajo con gusto le da la respuesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!